Como una blanca azucena Lo mismo que un jambín Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Luis Ha cumplido siete años Y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión En el quicio de la puerta Estamos un maridón Con lágrimas en los ojos Y risa en el corazón Un coro de serafines Ahí en el altar mayor Que está mi niña tomando Su primera comunión De rodillas es tan bonita Y tiene tantos aleros Que le da el agua bendita Un aguerito del cielo Mi niña ya está en mi casa Llena de gracia de Dios Como la mira a su mar Y como la mira a su mar Cariño de mi cariño Alegría de su amor La nieve y el blanco arco Copiaron de tu cantar Para un padre y una madre No hay alegría mayor Que ver a ser a sus hijos La primera comunión Que rodilla es tan bonita Y tiene tantos aleros Que le da el agua bendita Y quita Un angelito del cielo Un angelito del cielo Un angelito del cielo Un angelito del cielo